Hola, bienvenidos a un video más, ahí estamos con... ¿Ah? ¿Tenés lleno la boca que estás comiendo? Zanahoria, es verdad. Tenés muy lleno la boquita. Terminaste la hora de comer y después vamos a seguir. A Jefren le encanta comer zanahoria, pero cruda. A ella cocida no le gusta. Y eso, cuando miro yo, como... Ahí tengo zanahoria en la refri, él va a sacar. Cuando miro, ella anda comiendo. Pero lo bueno es que eso es bien saludable. Y pues por acá le tenemos la gallina que nos regaló María. Esa vez que fuimos a dejarle unos juguetes. Todavía no he terminado de mascarar. Todavía es de falta. Y pues acá la tenemos. Y... Vieran que esta gallinita hermosa ya nos puso dos huevitos. Tres ha puesto, pero lastimosamente como la tenía amarrada hasta allá, pegada a la pared. Y vaya a hacer pipí. ¿Va a hacer pipí? Vaya, vaya. Vaya, vaya a hacer pipí, pues. Y pues como les comentaba, ya puso dos huevitos. Ahí están, ve. Están grandes, ¿verdad? Sí. Ay, mira. ¿Quieres comértelos o quieres que tenga pollitos? Quiero que tenga pollitos. ¿Que tenga pollitos? Sí. Eso, mi amor. Es su mamá y su padre. ¿Ah? Qué lindos esos pollitos. Sí, ¿usted quiere pollitos chiquitillos? Sí. Es como un... No vaya a soltar la canasta, pues agárralo duro. Y... Sí, así quiere. Sí. Mmm. Entonces vamos a ir guardando los huevos. Dame. No, no, no. Los vas a quebrar. Sí. Si no, ya no van a nacer los pollitos. Ah. Sí, los vamos a guardar. Se va a morir. Sí, mi amor. Por eso hay que guardarlos, para que no se quiebren, ¿sí? Y mira tu gallinita, tal vez va a poner otro huevito. Sí, tal vez. Ajá, tal vez va a poner hoy. Y aquí voy a echar tantos huevos. Ajá, ahí los vamos a guardar. Le vamos a poner su nido. A ver si quiere poner aquí, porque allí donde estaba, este puso en la tierra. Y la... ¿Cómo se llama? Creo que ayer puso otra vez, pero al parecer el gato se lo comió. No nos dimos cuenta. Y hoy temprano que le puse su comida, este... Estaba el cascarón ahí nada más. Yo digo que tal vez el gato fue. Y pues por acá le tenemos su agua y arroz. También le ponemos maíz, tortilla o... ¿Cómo? La iguana tenía huevos, ¿aigua? La iguana se comió los huevos. Sí. Tal vez, ¿verdad? Sí. Entonces le vamos a... No sé si vaya... No sé si vaya a querer poner aquí la gallina. La iguana. Le vamos a arreglar un costalito. Me acuerdo cuando... Este... Ajá, cuando mi mamá tenía sus gallinas. Pues ella sí les preparaba el nido. Les... Les ponía... Monte. Ahora sí, no les ponía a una que más está así. Les ponía... Aquí no tenemos un monte, ¿va? No hay, mi amor. Aquí no hay monte. ¿No? Para ponerle. Porque mi mamá sí le hacía de monte este senido. O a veces así con costal, ¿ves? Ahí está, ¿ve? Así. Y para que ella se meta ahí. ¿Vale? 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 Va, póngala ahí, pues. Póngala así, ve. Apáchala bien. Eso ya lo quiere hacer, dice. Ah, pues. Apácha bien el costal así, ve. Para que la gallina se meta a poner ahí. A ver. Ya, ya. 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 Vamos a... Yo me voy. Va, lléveselo, pues. Para que ella ponga... Saber si va a poner ahí, pero por lo menos ahí. Eso. Eso, mi amorcito. Ahí le vamos a dejar su... Su nidito. A ver qué va a hacer, si va a poner. Porque como les dije, allá en la tierra puso. Como está amarradita, porque lo que pasa es que como a veces a cada rato... Acá a cada rato abren. Yo abro a mi madre y le quiere. ¿Ah? Ella es su madre y le quiere. Ella es su madre de los huevitos. ¿Era es pollito? Sí, mi amor. Sí. Ella va a ser la madre de los pollitos. Y ella es su papá. Ah. ¿Su papá? No, mi amor. Esos son pollitos todavía. Ese no es su papá. Y pues... Ah, los otros allá están también. Ah, como les comentaba, está amarradita porque como... A veces abren el portón, sacan el carro. ¿Qué, mi amor? Esa es la mamá o otra vez. No, esa es hermanito. Y pues en una de esas se escapa y ya no... Ya no va a regresar o no nos damos cuenta. Por eso es que... Este... Mejor lo tenemos amarradita que mi hija. Vamos a darle sincho a ese gato. Ah, le vamos a dar sincho al gato. Sí. Porque se comió el huevito. Pero no sabemos qué gato es porque el de aquí no come huevos porque hemos dejado huevos ahí. Y yo en la trastera, doña Doris, hay una mesa y no se los come. Eso tal vez es otro gato que vino, papi. ¿Sí? Ajá, otro gato que viene solo en las noches. Eh... Jefra le quiere dar sincho. No, no se ve así la playera. Eso es un gore. Un gore será. Así no tan feo se mira. Es un gore. Así no, papi. Quíteselo, papi. Quíteselo. No. Así se mira muy feo. Ahí, ahí sí ve. Sí, se mira feo. Todo estirado. Sí, deja la playera. Vamos a ver los otros pollitos. Sí. Sí. Bueno, vamos a ir a mostrarles los otros pollitos. Y pues, para que vean que ya están grandes, ¿verdad, papi? ¿Ah? Ya va a crecer, ¿verdad, mi amor? Ahí está, ve. Ya tiene gallo y un chato. Este es un gallo y una gallina. Ya están grandes. Ay, mirá, regaron el agua. Regaron su agüita. Y yo les tiré un pedazo de repollo, pero solo vuelta y vuelta le dan y no se lo comieron, ve. El maíz ya se lo terminaron también. Sí. Vamos a ir a comprar más maíz. Ahí están, ve. El pollito pelón. Hay lluvia. Hay lluvia, sí. Y sí, es un parito, ve. Esa amarillita. Hay lluvia, mamí. No, no hay lluvia. Sí. No. Este, esa es la hembra y ese peloncito es el machito, ve. Ese es el machito, ve. Pero sí, ya, ya va creciendo la polla, ve. Ya casi va, ya casi va a poner. Esa también va a poner huevitas, papi. Miren, miren que está haciendo Jofren ahí. Hay lluvia y se bota basurita de caña. Es que Jofren de todo hace, por Dios santo, aquí. Este patojito es bien, bien molestón. ¿Qué estás botando? Ahí solo basura y polvo, ¿estás botando? No, aquí hay mangas, ¿sabes? Mangos. Y ni es palo de mango para empezar. Ahí están los pollos, miren, ahí sí se mira más bien, ve. Ahí. ¿Y eso qué? ¿Es un globo? Miren, ya están grandes, ya van creciendo los pollitos del nene. Ahora tiene tres. Ahora tienes tres, dos pollos y una gallina. Dos gemelitas. ¿Dos gemelitas? Gemelitas, dicen. No. Bueno, entonces, así es como están los pollitos del nene, aunque sea amarraditos. Aquí solo esa más grandecita está amarrada, el peloncito está suelto, porque casi no se va para allá, para el corredor. Pero cuando están sueltos los dos, sí se van, aunque los soltamos así, aunque sea un rato, ¿verdad? No, para que no esté todo el tiempo así amarrada, la soltamos un rato y pues se va mucho para el corredor y allá se van a hacer popó. Eso es lo malo. Entonces, por eso mejor los amarramos un rato. Bueno, más esa, la que está amarrada. Aquel casi no se amarra. Ya se anda buscando, anda viendo todo lo que está tirado. ¿Ah? Y eso se come. Ahora cuando nos sobra un poquito de arroz o tortillas o algo así, le damos a los pollos. Voy a chicar. ¿En carro? Sí. No, no. Y yo se la pongo así como a cocer la tortilla para que se les ponga suave, después se las tiro ahí para que ellos coman. Permiso. Pipi. 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 Es que ya abren solo. Cosas, ya lo imaginándose, cosas se la pasan. Ahora está imaginando que va en un carro. Pipi. 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 sus manos aguadas pasa 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 camina levanta el traste es que vos por un lado lo llevas para que ahí va yo creo que a nadie le va a terminar llevando a los pollos no se por qué lo mueve tanto por qué lo mueves tanto y vas despacio se fue a caminar hasta allá anda allá anda lejos pasame hijo vamos a llevar tortilla también y agua pasa mi amor no es para ti ni para mi bonita espérate espérate le vamos a lavar su traste ay dios algo despacio y poquita agua le queda porque lave el traste a ver por qué le echan tierra a los pollos ahí lo lave ah ya vino el otro regreso a comer rápido mira aquí hay comida y pues vienen a comer ahí están comiendo ya los dos entonces vamos a dejar por acá este video Jeffrey ya se fue con su primito ahorita le voy a decir que se despida porque este vamos a dejar por acá este video ahí andan los dos entonces nos vemos en un siguiente video digan adiós ay besitos adiós eso